Se realiza la XXVII Feria del Nopal en San Bernardino Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Se ofrecen diversos productos cuyo ingrediente principal es esta cactácea. El presidente municipal de esta demarcación, Edmundo Tlateu y Persino, señaló que Tlaxcalancingo es la junta auxiliar más grande de San Andrés y una de las productoras de nopal más importantes del estado. La Feria del Nopal es una plataforma para promover, fomentar y difundir la producción local de nopal de San Bernardino Tlaxcalancingo. Es una oportunidad para mostrar la riqueza de nuestra región y el talento de nuestros productores, pero también es una ocasión para fortalecer y posicionar a nuestra querida junta auxiliar como destino turístico municipal. Durante el 3, 4 y 5 de junio participan 50 productores con más de 60 stands en los que se ofertan escabeches, dulces cristalizados, mermeladas y medicina tradicional. Además, alimentos no convencionales como tamal de nopal y postres. Comerciantes afirman que ya se recuperan de la pandemia. Ahorita el tamal de nopal, tenemos pastel de nopal, panqué de nopal. Mi mamá de hecho empezó a vender el dulce de nopal cristalizado. Por eso cuando empezó la feria ya ella empezó a vender el dulce de nopal, pero el dulce de nopal nada más. Después ya fue haciendo más cosas, el vinagre de nopal, sus tamales de nopal. No hubo feria, pues sí, sí nos afectó un poquito, pero sí ya nos vamos recuperando. Le estamos ofreciendo lo que es galleta, tenemos panqué, plan apolitano, pie de queso con nopal, mermelada, gelatina. Nosotros somos originales aquí de Tlaxcalancingo y aquí nosotros sembramos lo que es el nopal. Entonces nosotros vimos la opción de transformar ese nopal, porque está muy competido ya el mercado exactamente. A nosotros nos venden el nopal de invernadero con el señor Celerino Cuaucle. Jugos de nopal que ya es un típico para estabilizar la glucosa en la sangre, bajar colesterol, triglicéridos, hígado graso, ácido úrico e hipertensión. En Tlaxcalancingo es un nopal que tiene mejores beneficios porque no todos, vaya, ¿cómo explicarlo? Si usted va hacia el norte, al estado de Veracruz, el nopal es un poquito más seco, en Perote. Y si lo tenemos acá, por ejemplo, en Tlaxcalancingo, es un nopal más jugoso, con más ixcle. La feria se realiza en las canchas de béisbol y fútbol ubicadas en el kilómetro 6 de la carretera federal Puebla-Atlixco. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti 13. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti 13.